Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Hablamos con Gustavo Barco, el coordinador de agente de tránsito y movilidad en el municipio de Andaluz. Tuvimos la oportunidad de que nos contara cómo va el tema de movilidad dentro del municipio, el uso de casco reglamentario dentro de los andaluces y esto fue lo que nos comentó. Un balance positivo arroja la Secretaría de Tránsito y Movilidad en el municipio de Andalucía, ya que los accidentes que se venían presentando desde el 2016 en lo ocurrido del 2017 ha disminuido. Vamos muy bien, el balance del primer semestre del año 2017 nos arroja un resultado bastante positivo. El año 2016 fue un año bastante negativo, digámoslo así, porque tuvimos ocho víctimas mortales por accidente. En este primer semestre apenas llevamos un homicidio en un accidente de tránsito, producto de una imprudencia al volante, producto del estado en alicoramiento, estado en Bragués. Nos arroja esta primera víctima en el año 2017. La lucha constante de los agentes de tránsito con la comunidad andaluz es el uso reglamentario del casco y la conducción de las motocicletas por menores de edad. Al principio fue bastante duro, fue bastante difícil porque la gente no tiene esa tolerancia, no tiene esa cultura al uso del casco. Siempre la respuesta negativa era, ah, es que eso es un pueblo, eso es un pueblo, acá no se utiliza el casco. Pero ya dando el caso de la accidentalidad que iba, que era injusto ver que un municipio de Andalucía con 17.000 habitantes arrojara semanalmente 10 accidentes, 5 accidentes, todos con lesionados. Entonces nos tuvimos pues a la tarea de atacar este flagelo, de hacer los operativos constante. Y hoy en día podemos decir que hemos reducido el accidente a un 70% más o menos. Como lo dice la 769 del 2002, están prohibidos menores de 10 años andarse en sus vehículos. Entonces es lo que se está atacando los fines de semana más que todo, lo que es sábado y domingo, haciendo puestos de controles hasta la cierre de discotecas para evitar la accidentalidad que era lo que se venía presentando. Lo que era sábado y domingo teníamos una accidentalidad de 3, 4 accidentes en una sola noche. Ya esto lo hemos mitigado con los operativos que se han realizado en el municipio. Para prevenir las infracciones y las multas, la Secretaría de Movilidad y Tránsito de este municipio, junto con los agentes, vienen realizando unas campañas para enseñar las normas de tránsito. Educar al niño de hoy para no castigar al adulto de mañana. ¿Por qué? Porque es que ya sabemos que el adulto hoy en día está, como se dice, curtido con las normas, por uno oído le entra, por otro le sale, no hace caso, la falta de cultura, la falta de tolerancia, la falta de respeto. Entonces si bien vamos a los colegios, a los jardines, educar a estos niños a enseñar las normas de tránsito el día de hoy, la importancia del uso del casco, la importancia de respetar normas de tránsito, vamos a crear una cultura, desde estos niños, cuando ya crezcan, ser unos adultos responsables en materia de movilidad.